Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta quinta clase de Física Computacional. Entonces, bueno, esta clase es la que cierra el tema introductorio de enseñarles a programar y de hacer toda clase de clases de introducción. Entonces, bueno, vamos a recapitular un poquito de la última clase, nada más por completud. En la última clase platicamos de los ciclos FOR, vimos que nos permiten repetir un bloco de código un número finito de veces, a diferencia de los bloques WHILE que se ejecutan dependiendo de una condición booleana o de una expresión booleana, y eso puede provocar que se repitan infinitamente. Vimos ejemplos de los ciclos FOR, vimos que los ciclos FOR lo que hacen es toman una variable y con esa variable van recorriendo un arreglo, una lista o un rango, que damos que eso los vuelva a lo que se llama objetos iterables, que nos podemos agarrar una variable y irlo recorriendo. Entonces, platicamos de eso, hicimos ejemplos, vimos cómo los ciclos FOR nos servían de manera inmediata para calcular sumas y también para calcular productos, expresiones de este término, sumas de n términos y productos de n términos, en realidad. Entonces, dejo unos ejercicios, platicamos de los arreglos por comprensión, que era que podían definir un arreglo a partir de los elementos en otro arreglo, simplemente diciendo que era una fórmula o una función o una expresión aplicada a cada elemento de otro arreglo, expresión aplicada a cada elemento de otro arreglo, o de otro objeto iterable. Y ya platicamos de eso, de la función range, los ejercicios, y les hice una presentación sobre complejidad computacional, introducción a los algoritmos, que no sé si esté por acá. No, no está por acá, perdón, en mi YouTube. Bueno, gracias a la magia del cine, ahora sí, aquí está la presentación. Entonces, aquí lo tenemos, les platicé un poquito sobre qué eran los algoritmos, que los algoritmos eran más bien esta cosa matemática, teórica, abstracta, para resolver un problema en concreto, que el programa más bien se refería cuando ya implementamos un algoritmo ya en términos prácticos en la computadora. Platicamos de que muchas veces los programas tienen errores de sintaxis y que vamos a pasar mucho tiempo en el curso quitándole los errores de sintaxis a los programas, ¿no? Platicamos de que los algoritmos luego pueden tener errores porque no se consideran casas límites, pero que hay algo que se llaman algoritmos correctos, que son los que se pueden probar matemáticamente y que nunca fallan, ¿sí? Entonces, platicamos que no solo importa que un algoritmo sea correcto, sino que también nos importa que tengan un tiempo de ejecución y un recurso en memoria razonable, en el sentido de que los podemos ejecutar en una computadora moderna, ¿no? Platicamos de que esto se mide media arbitrariamente en unidades que yo escojo y platicamos que ahora se le llama complejidad temporal y espacial. Entonces, bueno, hicimos el ejemplo de juguete de cuál es la complejidad de hacernos huevitos a la mexicana, ¿no? Vimos que crecía proporcionalmente la suma del volumen del tomate, de la cebolla y del chile que utilizáramos y del número de huevos que tuviéramos para eso. Entonces, bueno, ese fue el ejemplo. Por ejemplo, platicamos del otro ejemplo de sumar enteros, vimos que la complejidad era n, en el sentido de que tomaba tiempo como n, o tenemos que hacer n sumas, ¿sí? Y tomando en cuenta que tenemos que guardar esas sumas en un objeto tipo de tamaño n, también nos tomaba tiempo n, ¿sí? Entonces, luego platicamos del ejemplo de calcular interacciones electrostáticas, que vimos que si solo me interesa el potencial, me tomaba tiempo como n cuadrado, porque las interacciones por pares crecen como n cuadrado, cuando n es el número de cargas, y si solo almaceno el potencial y no las cargas, o sea, supongo que las cargas ya me están dadas por alguna cosa mágica y no tengo que perder memoria con esas, pero solo almaceno el resultado de mi operación, la complejidad se vuelve proporcional a 1, ¿sí? Eso es constante, porque solo hay que guardar una cosa. Vimos que si guardamos la matriz de interacciones, ahí sí me interesa tener cada uno de los n cuadrada términos de interacción, pues ahí sí vimos que ahora sí la complejidad espacial crece n cuadrado para guardar los valores de la fuerza entre partículas, ¿no? Platicamos de esto de la notación asintótica, que esta notación de la O grandota quiere decir que la función de arriba es la cota, la omega grande también quiere decir que la mayúscula quiere decir que la función de abajo es la cota por abajo, y la teta quiere decir que está acotada por tanto arriba como por abajo por esa función de manera asintótica, ¿sí? Quiere decir que hay constantes, que si multiplicamos la función que está dentro de la O, de la teta o de la G, van a acotar nuestra función, ¿sí? Platicamos un poquito del problema de ordenar, que había distintas maneras de ordenar arreglos, ¿no? Que compararlos todos con todos y ver cuáles eran los mínimos, nos obligaba a hacer n cuadrado comparaciones, entonces decía que nuestro algoritmo fuera teta de n cuadrado, o sea que tomara tiempo como n cuadrado. Vimos que el, este, que si utilizábamos este arreglo, esta idea inteligente de separar la lista en elementos de uno solo e irlos juntando poco a poco, ahí ya se volvió mucho mejor nuestro algoritmo y se volvía n log 2d, ¿no? Tomaba tiempo proporcional, o sea, en teta, estaba acotado tanto por arriba como por abajo, por n log 2, ¿no? Y platicamos que haciendo un árbol con la lista y yendo, quitándole los mínimos a ese árbol y recorriéndolo y haciéndolo muchas veces hasta que fuéramos quitándole todos los mínimos y las pudiéramos ir ordenando, eso nos iba a dar una complejidad también de n log 2d, ¿sí? Entonces, bueno, esto de nuevo vamos a andar más a fondo sobre cómo se hace esto, solo es una mención, ¿sí? Y platicamos de que, bueno, eso se puede hacer y se puede modificar para que tus complejidades se les sea más chica, le recomendé el Corman para estudiar más algoritmos y ya. Bueno, esto es lo que da. Entonces, bueno, esa fue la clase de ese día y ya vamos a empezar con la clase de hoy, ¿sí? Entonces, la clase de hoy va a dar un tema, va a empezar con un tema un poco distinto o más variado de todo esto y, pues, vamos a empezar a platicarlo, vamos a empezar a hablar. Entonces, lo primero que les tengo que hablar es de lo que se llaman librerías o paquetes, ¿sí? Entonces, en el mundo de la computación hay muchos problemas o necesidades que les son comunes a muchos programadores, ¿no? Debido a eso, existe código disponible que implementa programas para resolver dichos problemas o necesidades que se puede utilizar, ¿no? Que se puede utilizar, y hay que señalarlo normalmente con negrita, libre de costo, ¿sí? Entonces, a ese código se le llama normalmente librería. Entonces, es importante que mencione esto, entonces, hay, nuestro programa, nuestro lenguaje de Julia puede hacer muchas cosas, ¿no? Puede imprimir, puede leer valores que le damos nosotros, puede definir funciones, puede hacer ifs, force, bla, bla, ¿no? Pero muchas veces vamos a encontrar unos problemas como el problema que nos interesa a nosotros hoy, que es el problema de cómo hacemos la gráfica de una función. Hay muchas veces que nos preguntamos, bueno, ¿cómo podemos utilizar Julia para hacer la gráfica de una función, sí? O, ¿cómo podemos utilizar Julia para hacer análisis de datos o hacer alguna cosa o trabajar con un, por ejemplo, un archivo de Excel, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, todas esas funciones, a nosotros nos gustaría poder hacerlas con Julia, ¿sí? Entonces, esas funciones son comunes a mucha gente. Entonces, hay gente que hace el código para hacer esas cosas, ¿no? Hay gente que dice, no, pues yo quiero hacer código para resolver un, para que puedas trabajar con un programa de Excel, o con un archivo Excel, o yo quiero hacer código para que puedas hacer una gráfica, y que les dice, y no solo lo voy a hacer, voy a hacer el código que les deja hacer eso, y no voy a dejar que lo uses, y que lo uses gratis, ¿no? Ahora, eso pasa en programas como Julia, que son programas gratuitos, ¿sí? O son lenguajes de programación totalmente abiertos y gratuitos, que no requieren ningún pago, ¿no? Hay lenguajes de programación que no son gratuitos, ni nada, por ejemplo, matemática o MATLAB, son lenguajes de programación en sí que no son gratuitos, necesitas pagar por el compilador y por el intérprete de MATLAB, que son los programas que vienen. Por ejemplo, los programas para hacer programas para Mac, como Swift y algunas otras, bueno, el lenguaje Swift y algunos otros lenguajes dependientes de él, no son de paga precisamente, pero necesitas tener una Mac para compilarlos, no puedes compilar Swift en una computadora de Windows, entonces eso medio te obliga, ¿no? Entonces no es realmente tan libre. Pero bueno, entonces la gente que sí hace código, la gente chida que sí hace código para que todos podamos usarlo y nos ahorremos tiempo con eso, construyen este código y ellos se llaman una librería o paquete, ¿sí? Le dicen librería o paquete, depende de ver el contexto, etcétera, etcétera. Entonces por ahora no importa si es una librería o paquete. Lo único importante es que lo podemos usar y extiende a Julia para dejarnos hacer otras cosas, ¿no? Entonces ahora viene la pregunta, la primera pregunta, ¿no? Si ya sabemos que hay código que podemos utilizar que hace otra gente que nos puede resolver la vida cuando tenemos problemas, viene la pregunta, ¿cómo sé si hay código? Si hay librería para el problema, para lo que necesito. Entonces, buscando, tal cual si ustedes abren una ventana de internet, les van a buscar, por ejemplo, Julia Plotting Library. Van a ver que Plotting es graficar en inglés o hacer gráficos y van a ver que les aparecen muchas cosas, ¿no? Entonces aquí les aparece Home Plots. Le dan click, o aquí les aparece Graphical Plotting. Les aparece Plotting, les aparece muchas cosas, ¿no? Y se van aquí buscando y les van apareciendo. Y aquí les dicen, dicen, ah, esto es una poderosa conveniencia para visualización en Julia, ¿no? Y les va a decir, ah, sí. Aquí en el Julia Observer salen varias opciones, ¿no? Todas estas son librerías, etcétera, etcétera, ¿sí? Así pueden ir buscando y les van a aparecer las opciones. Entonces, no hay manera como de unificar todo esto, simplemente hay que irlo buscando paso a paso y va a aparecerles la información sobre si existe o no existe lo que quieran, ¿sí? Entonces, obviamente, las librerías que son relevantes. Sin embargo, todas las librerías relevantes para el curso, yo se las voy a enseñar, ¿sí? No porque yo conozca todas las librerías que son buenas, entonces ustedes también pueden proponerme una librería que a ustedes les guste para utilizarla, sino pues porque yo ya tengo un ratito usando Julia y sí me he dado como una idea de los paquetes que hay, ¿no? Eso lo vamos a hacer. Ahora, este, el primer problema, ah, bueno, también por último, para añadir, para utilizar una librería en Julia, hay que hacer dos cosas. Entonces, el primer problema es instalarla y la segunda es importarla cada vez que la necesite. Entonces, ahora viene nuevamente la pregunta, cada vez que grabamos una librería tenemos que importarla e instalarla. como instalamos la librería, ¿no? En Julia, Julia tiene integrado a sí mismo un instalador de librería. Para acceder a él solo debemos de ejecutar ciertos comandos iniciando con el símbolo este paréntesis cuadrado, ¿sí? Bueno, paréntesis cuadrado que sí. Por ejemplo, entonces, por ejemplo, por ejemplo, hacer addlib añade la librería help, paréntesis, así, help nos muestra nos muestra los comandos que podemos utilizar para cerrar entonces, si ustedes hacen entonces, voy a ir así entonces, si ustedes hacen, por ejemplo, el comando así que les diga help y lo corran se va a tardar un rato porque la primera vez que corro comandos en Julia le tardan un rato y ya vean aquí me dice welcome to the pack pkg rebel mode ¿sí? entonces to return to Julia prompt no sé qué sinopsis aquí les dice pkg aquí les pongo un comando opciones y argumentos entonces, ¿qué comandos hay? el comando app ya les enseñé el comando build que ya no les he enseñado el comando free generate etcétera el comando help que hace este mensaje no nos importa no nos interesa ir haciendo básicamente lo que nos interesa es adlib y help entonces ahora sí llevámonos a lo que nos truje el día de hoy ¿sí? entonces graficación para hacer gráficas de funciones nosotros utilizaremos una librería simple y sencilla de usar llamada plots.j3 la librería plots es esta librería que me apareció por aquí ¿sí? esta es la página de la documentación ¿sí? la documentación la información de un código bueno la documentación de una librería es información sobre cómo utilizar sus comandos y cómo hacerla y bla aquí también nos dice cómo introducirla a Julia nos ponen aquí ejemplos de código de Julia de cómo hacer cosas como esta bonita animación cosas así ¿no? o cómo hacer gráficas así más complicadas igual animadas etcétera gráficas entonces aquí pueden buscar instrucciones más detalladas y aquí ya noto la referencia que ya les voy a dar ¿sí? entonces para instalar el paquete tenemos que instalar hacerlo de esta forma ¿no? instalamos el paquete entonces hacemos add plots ¿sí? entonces corremos eso y aquí nos dice ah no esperaba tu esta cosa eso es por un error común nada más quiten el comentario y vamos a correrlo así entonces si corremos esto van a ver que se está tardando entonces las instrucciones para el instalador de paquetes tienen que correr así sin comentarios y solamente ellos en una en una entonces esto va a correrse y va a tardarse un rato en correrse ahorita yo voy a tener que esperarlo porque no tengo de otra pero en general se va a tardar un ratito ¿sí? entonces ya que ya que acaben de correr eso ya instalé dale ¿cómo hago? para importarla utilizarla utilizarla ¿sí? entonces aunque instales una aunque instalemos más bien una librería la el código y las funciones de la librería no se vuelven inmediatamente accesibles para nosotros para para que podamos acceder a ese código debemos importar la librería para importar la librería simplemente utilizamos el comando using de la siguiente manera using plots entonces ese va a ser mi siguiente comando que le voy a ejecutar ¿sí? using plots noten como using es una palabra que Julie igual reconoce y pone en verdecito ¿sí? esto quiere decir que la palabra es reconocida por el lenguaje y hace lo que quiere vean como aquí ya me empezó a decir cosas ¿sí? ya me empezó a cuando empiezan a aparecerme cosas aquí quiere decir que está instalando la librería entonces bueno aquí les digo se va a tardar un poquito porque es tardado en general a instalar librerías tienen que ser muy pacientes para que esto funcione bien simplemente esperen y va a ser miren como ven aquí ya está descargando cosas ¿no? se va a tardar un ratito entonces déjenme pausar el video para ver si puedo acelerar esto entonces ya regresamos y por la magia de la clase en video ya se alcanzó a instalar la librería entonces noten que esto como cualquier otro comando de Julia cuando les deja de aparecer aquí un asterisk y les salga un número es que ya se terminó de ejecutar entonces cuando sale esto es que ya se terminó de ejecutar todo esto y ya podemos utilizar plots entonces ya instalada la librería para importarla simplemente escriben aquí using plots si le dan igual shift enter y se va a tardar un ratito en lo que se importa y hace cosas y bla bla si eso es tardado nuevamente vamos a adelantar el video voy a pausar el video para que esto se haga rápido y no desesperen viendo esperando este proceso entonces ya regresamos aquí ya se ejecutó este comando como vemos ya se instaló esta o bueno más bien ya se importó la librería y ahora ya la podemos usar entonces lo primero que les voy a enseñar es gráficas simples vamos a hacer eso con la función plus entonces la función plot nos permite graficar dos arreglos del mismo tamaño que corresponden a los valores en el eje x y en el eje y de una función ¿si? la función une los valores en el uno de los puntos entre ellos por un segmento de recta en el orden en el que aparece entonces bueno vamos a hacer un ejemplo muy sencillo ¿no? como siempre todo el código debe ser de tres funciones entonces el ejemplo es function primera gráfica esto va a ser una primera gráfica una función primera gráfica que no tome ningún argumento y nada vamos a hacer lo siguiente ¿no? vamos a hacer que p es igual a plots punto f ¿si? utilizo plots punto no se que porque así se puede acceder a las funciones de la librería después vamos a ver que no es necesario poner plots punto fig pero a mi me gusta hacerlo porque ayuda a que todo sea mucho más claro disculpen aquí no es plots punto fig nada más pongo plots punto plot ¿si? no es más vamos a hacerlo más sencillo vamos a olvidar todo eso ahorita y vamos a hacerlo simple voy a definir quienes son mis x mis x van a ser el 0 el 1 y el 0 ¿si? mis x quienes van a ser van a ser justamente el 0 el 1 y el perdón aquí es el 0 el 1 y el 2 y aquí voy a hacer el 0 el 1 y el 0.5 ¿si? entonces noten que voy a hacer ahora voy a ponerle aquí plot y aquí compilo la función y hago primera entonces se va a tardar mucho nuevamente porque la primera vez que corren una función de plots que es la función plot se va a tardar ¿si? tarda un muy buen rato y es bastante tardado entonces ahorita voy a pausarlo para que no se desesperen y ahorita que termine les enseño que sale entonces bueno esto ya terminó no se alcanza a ver bien se alcanza a ver aquí una imagen cortada pero la voy a entonces ya como ven ahora nos graficó lo que yo esperaba ¿si? nos graficó tres puntos porque tenemos dos arreglos que son de tres de longitud tres o sea que representan tres puntos que tienen que son quienes ¿no? el primero es el cero cero que está aquí luego sigue el uno uno que está acá y luego el dos cero punto cinco que está acá son tres puntos unidos por una semirrecta ¿ya? noten que si yo hago una función ahora que sea segunda gráfica y cambio el orden de los puntos ahora le hago que sea el cero luego el dos luego el uno y aquí en las yes sea el cero cero punto cinco y luego el uno noten que va a pasar ¿si? ya lo hago con el grafic hace que se den las yes así que esto se queda entonces ya dejen la función entonces la corro vean que pasa si le cambio el orden de los puntos ahora me grafica primero este luego este los une con una recta y luego lo hace acá ¿si? entonces es importante que recuerden eso que va uniendo los puntos con recta ¿si? y los va uniendo en el orden que le va a aparecer ¿si? entonces ¿cómo hacemos algo de utilidad con esto? pues es muy fácil aplicación útil gráficas de funciones entonces ¿por qué esta es una aplicación de utilidad? si le aplicamos suficientes puntos de suficientes pares de x,y no parecerá que están unidos por segmentos de recta sino parecerán una curva suave ¿si? entonces vamos a hacer un ejemplo vamos a hacer aquí una función para graficar nuestra primera función ¿no? primera graficada entonces los nombres que le pongan a sus funciones y a sus variables siempre intentan que sean nombres cortos ¿si? aquí no quise hacer un nombre muy largo porque pues no se va a entender bien entonces intentan hacer nombres que no sean tan largos ¿si? esto ya parece bastante largo entonces yo voy a definir por ejemplo mis x por ejemplo que sean ya no una cantidad chiquita de puntos ya voy a hacer por ejemplo que sean un rango muy grande ¿si? por ejemplo que sean un range que empieza en 0 que termina en 2 por pi ¿y por qué pongo pi así? este es un truco que no les había enseñado Julia sabe quién es pi ¿si? si yo escribo aquí pi Julia entiende que pi es igual a 3.14c entonces Julia puede operar con pi ¿si? yo le puedo preguntar a Julia quién es pi por 3 le puedo preguntar a Julia quién es pi medios ¿si? le puedo preguntar a Julia quién es el seno de pi que nuevamente vean cómo no me da 0 ¿si? de eso vamos a simplificar ahorita en un ratito pero bueno entonces Julia entiende quién es pi vamos a ponerlo aquí pi entre la n pi entre la n seno de pi ¿no? para que se vea aquí vamos a añadir aquí arriba un comentario nuevamente esto provoca que por ejemplo que yo no pueda hacer pi igual a 8 si viene el tercer pi igual a 8 me mando un error no puedo asignarle un valor a la constante pi entonces ahora si voy a hacer un rango que empiece en 0 que acabe en 2 pi y que tenga por ejemplo ahorita vamos a ponerle 20 puntos ¿si? y mis yes ¿quiénes van a ser? van a ser el seno de x para todas las x en las x ¿no? y eso voy a permitir que me lo grafiquen x es entonces ahora entonces ahora se va a ejecutar primera función gráfica y vean ¿si? mi gráfica hay un montón de puntos y se ve como una curva continua ¿qué pasa si ahora le pongo 10? ¿si? como ven como ven se ve mucho más curveado se ve aquí que si son puntos unidos por una recta ¿si? pero ¿qué pasa? por ejemplo si ahora voy a convertir esto en una función que defenda de n para que yo le pueda especificar los puntos como un parámetro n ¿no? entonces cuando tenemos 10 puntos era esto de acá ¿no? si le pongo todavía menos por ejemplo si le pongo 7 uy se ve todavía más cuadrada voy a salir un poco el zoom para que se vea mejor se vea más cuadrada ¿si? pero ¿qué pasa si ahora por ejemplo le pongo 100 puntos aquí ya no se ve nada curva ¿si? aquí ya aparece una recta pues de la función seno ¿si? sin ningún problema entonces ustedes pueden utilizar esto para hacer gráficas de funciones ¿si? es muy sencillo solo tienen que construir el arreglo de su dominio construir el arreglo de yes y pueden construir después nada más con plot la gráfica estas son gráficas dos dimensionales muy sencillas entonces bueno ahora viene la pregunta esta no es la única función con la que podemos hacer gráficas ¿si? ¿por qué? porque muchas veces no nos va a interesar hacer gráficas de curvas continuas sino que no vamos a hacer más bien gráficas de puntos la función scatter entonces scatter gráfica un conjunto de puntos tomando mismos argumentos que plot pero no une ninguna recta entre ellas ¿si? entonces vamos a hacer un ejemplo ¿no? function primero scatter entonces vamos a hacer nuevamente el ejemplo de hace rato ¿no? x es 0 1 2 y son 0 2 0 2 0 0 ¿no era 1? creo que 0 y ahora voy a hacer scatter de x es y y pues se va a tardar un ratito pero vean que ahora ya me grafico nada más dos puntos ¿si? normalmente en lugar de hacerme unirlos por una recta solo me grafica los puntos ¿si? aquí están entonces ahora esto se ve mucho más bonito si agarra un ejemplo más complicado ¿no? bueno una función que dependa de n y vamos a agarrarnos por ejemplo x sea nuevamente un range entre 0 y 1 por ejemplo cabe en 1 perdón dejan por el zoom otra vez un rango entre 0 y que se acabe en 1 y que tenga longitud n que las y sea la exponencial de dichos x y hago vamos a escalar vamos a hacer la gráfica por ejemplo de 10 puntos ah miren que bonito se ven más se alcanza a ver bien el comportamiento exponencial así que voy a aumentar el dominio ahora sí de 0 a 5 ya se empieza a ver un comportamiento mucho más exponencial ¿no? y por ejemplo si grafico 20 puntos pues cada vez se ve más exponencial y más exponencial y vamos a ir teniendo más puntos entonces scatter y plot me grafican puntos en el plano son las funciones más simples que hay para graficar puntos en el plano ¿sí? entonces viene una pregunta muy simple ¿cómo hacemos estas gráficas más bonitas? ¿no? entonces vamos a ver ahora no hay mejor manera de aprender esto realmente que con un ejemplo ¿sí? entonces vamos a hacer función gráfica bonita que normalmente depende de ¿sí? vamos a hacer las x sean normalmente un rango desde 0 hasta 6 por bueno el stop va a ser 6 por pi y que la longitud sea de ¿no? las y que sean seno de x por el coseno de x por x ¿no? y nuevamente hacemos el plot de x y de y pero ahora si yo hago esto nada más con 40 se ve feo pero si me agarro así se sigue viendo medio feo ¿no? aquí en las esquinas se ve curvedo entonces me agarro los dos y la conducción se ve muy bien redentero ¿no? ¿cómo hago para hacer la gráfica más bonita? pues yo puedo utilizar esta clase de argumentos para ponerle título ¿sí? yo puedo ponerlo por aquí por ejemplo title es igual a un string mi primera gráfica bonita ¿no? si yo hago eso vean como aparece la gráfica mucho mejor ¿sí? denme un minuto por favor y bueno a eso le da título a la gráfica ¿sí? le podemos dar nombres a los ejes podemos ponerle aquí x label igual a eje x o el label es igual a eje y por ejemplo y vean como aparecen aquí nombres en los ejes ¿sí? el eje y y el eje x ¿no? vean como aquí aparece automáticamente la leyenda de la gráfica se la podemos cambiar también vamos a poner label es igual a mis datos ¿no? y ahora lo vuelvo a correr y aquí aparece mis datos ¿sí? entonces se empieza a hacer el comando muy largo para hacer la gráfica ¿sí? entonces no es tan fácil ni tan bonito estarlo haciendo aquí y después les voy a enseñar trucos para hacerlo más corto ¿sí? notense que también podemos aquí cambiar la escala por ejemplo podemos poner x scale y scale equals log 10 si hacemos eso me mando un error vamos a ejecutar el log 10 vamos a ponerle log nava ven el minuto por favor sí bueno existe una manera de ponerle ejes logarítmicos a la gráfica aquí no tiene sentido y no se los voy a poner porque la gráfica tiene valores negativos y cuando tenemos valores negativos o el 0 las escalas logarítmicas no se pueden ver ¿sí? pero bueno esta es una manera fácil de ir haciendo como una gráfica bonita y simple ahora enseñarles a hacer gráficas bien 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 en Julia sería muy tardado ¿sí? es una labor que toma mucho tiempo y que es muy tardado así que eso no va a ser necesario no lo voy a hacer obligatorio pero ahorita para el curso si ustedes lo quieren aprender y creo que sería bueno que lo hicieran yo hice hace mucho tiempo un tutorial ¿sí? para aprender a manejar este paquete plots.jr ¿sí? también hice este tutorial porque la documentación oficial que nos vamos aquí a ay perdón plots ¿sí? nos vamos a julia plots van a ver que la documentación oficial que está aquí pues luego no es muy clara ¿sí? sobre cómo utilizar los comandos y sobre cómo hacer cosas tiene algunos ejemplos pero no tiene aquí como tiene un tutorial pero si se van a un tutorial van a ver que no es tan claro que tiene cosas raras entonces mi recomendación entonces mi recomendación es que ignoren esto y sigan este tutorial sigan este que yo realicé entonces todo esto se lo voy a subir va a estar disponible en la página del curso en un apartado especial lo voy a poner y lo pueden checar ¿sí? mientras tanto este pues hasta aquí vamos a dejar la parte de las gráficas con plots y con scatter hacen puntos gráficas con title le ponen título x-label x-label en nombre de los ejes con label le ponen label a la leyenda que aparece aquí etcétera etcétera ¿sí? esto es básicamente todo lo que tenemos que saber para aprender a graficar entonces bueno aquí después de esto hagan por favor los ejercicios que están aquí de hacer las gráficas donde nos funciona y ya ¿no? entonces hoy vamos a empezar a hablar además de esto de hacer gráficas vamos a continuar con otro tema que es el tema de cómputo científico ¿sí? este es un tema muy breve en realidad o sea no voy a hablar mucho sobre él voy a explicar unas cosas simples y ya entonces vamos a empezar es un tema igual como de choro del que no les voy a preguntar mucho solo esta parte de velocidades de convergencia es muy importante y es lo que vamos a ver ¿sí? entonces la programación en general es una cosa muy 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 tres veces muy amplia ¿sí? mucha gente de distintas áreas y con distintos problemas sabe programar en algún lenguaje orientado a los problemas que necesita resolver ¿sí? entonces la programación es una cosa muy muy amplia ¿sí? muy 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 grande ahí se puede resolver muchos problemas con un proceso algorítmico ¿sí? tan grandes como resolver problemas de detección de patrones de predicción de mercados que más se puede hacer con la computadora automatización de procesos como siembra etcétera etcétera ¿sí? entonces se pueden hacer muchísimas 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 cosas con la computadora ¿sí? por ejemplo desarrollo web ¿no? desarrollo de páginas web se puede hacer desarrollo de videojuegos también se pueden hacer muchísimas cosas con la programación ¿sí? nosotros no vamos a aprender ni a hacer cosas de programación en general y abstracto o aplicadas a algo raro nosotros haremos algo que se conoce como cómputo científico que se encarga de utilizar la computadora básicamente para resolver problemas matemáticos ¿sí? que problemas matemáticos entonces por ejemplo para empezar con algo muy fácil calcular una derivada calcular una integral ¿no? resolver un sistema de ecuaciones finales resolver una ecuación diferente diferencial ordinaria que se abrevia EDO y resolver una que es un ERP eso es en lo que se enfoca el curso estos son los cuatro ejes principales de lo que les tengo que enseñar en el curso y lo vamos a ir viendo con detalle y nos vamos a expandir en otros temas bla bla entonces estos son los problemas matemáticos que vamos a resolver y claramente estos problemas son los más aplicables a física entonces esta es una clase de cómputo aplicado a física entonces en el cómputo científico debemos de enfrentarnos a varios problemas a errores que pueden surgir de los resultados numéricos es decir no abstractos no analíticos ni exactos que obtengamos de nuestros program entonces ¿cuáles son esos errores que vamos a encontrar? los primeros son los errores numéricos por lo que platicamos de los sistemas de punto flotante no todos los números se representan exactamente por lo que las operaciones no siempre nos van a dar el resultado exacto por otro lado muchas de las operaciones que realiza la computadora aunque las hagamos en números representados exactamente no se pueden o más bien no se hacen de manera exacta sin aproximar los problemas por aritmética de punto flotante normalmente se llaman o más bien a los problemas por aritmética de punto flotante normalmente les llaman errores de redondeo ¿sí? y a los problemas por hacer un cálculo no exacto les llaman por ejemplo error de aproximación entonces bueno vamos a ejemplificar eso ahorita muy fácilmente solo déjenme hacer una pausa para cambiar una cosa que tenía mal aquí en el notebook y bueno ya lo moví y ya la vamos a continuar pues voy a dar el primer ejemplo de esto ejemplo de un error de aproximación la función entonces si nosotros hacemos square root de 2 vean el número que nos sale ¿sí? ahora si llego square root de 2 al cuadrado hagamos un ejemplo entonces imagínense que yo hago square root al cuadrado ¿sí? square root de 2 al cuadrado entonces vamos a llamarle esto aprox ¿sí? el real ¿quién es raíz de 2 al cuadrado? pues sabemos que el real es 2 ¿no? entonces vamos a preguntarle la pregunta vamos a preguntarle perdón a hacerle la pregunta de la computadora square root raíz cuadrada de 2 al cuadrado ¿es igual a 2? entonces me parece que vamos a preguntarle ¿no? aprox ¿es igual a real? falso entonces aquí ya vimos algo bien bien pues triste y deprimente o que nos quebranta el corazoncito de trabajar con las computadoras ¿no? entonces ya vimos que una operación tan sencilla como sacarle raíz cuadrada a un número y comparar o sea la raíz cuadrada que obtenemos elevada al cuadrado con el número que sabemos que es el resultado de eso o sea la raíz de 2 al cuadrado elevada al cuadrado ya vimos que no nos da el mismo resultado ¿si? ya vimos que esto no pasa raíz de 2 al cuadrado en la computadora no es igual a 2 ¿no? entonces ¿qué hacemos? pues hay dos cosas que vamos a hacer la primera la primera es estos errores escapan nuestras capacidades computacionales por lo que ahora no podemos evadirlos ¿sí? sin embargo podemos darles la vuelta entonces en lugar de preguntarnos en lugar de preguntarnos si dos números son que sabemos analíticamente son iguales pero en la práctica no lo son podemos preguntarnos si son muy muy cercanos ¿si? entonces ahora en lugar de preguntarnos si son iguales vamos a preguntarnos square root de 2 al cuadrado es muy cercano a 2 ¿cómo hacemos eso? vamos a preguntarnos lo siguiente vamos a preguntarle si aprox si el valor absoluto en Julia se escribe así abs menos 5 abs de menos 3 entonces vamos a preguntarle el valor absoluto de la diferencia entre la aproximación y el valor real es más chico que 10 a la 5 esto ya es cierto ¿si? es más chico que 10 a la 8 ¿si? más chico que 10 a la 19 ya no ¿si? pero si es más chico que 10 a la 15 por ejemplo ¿si? entonces hay que convertir nuestras preguntas por igualdad preguntas por cercanía ¿si? entonces bueno este es el ejemplo de que pues hay errores numéricos en los cálculos que hacemos ¿si? entonces cuando nos queremos hacer un cálculo y queremos preguntarnos si estamos muy cerca del valor real en lugar de preguntarnos si nuestro cálculo nos da el valor real si nuestro cálculo aproximado nos da el valor real hay que preguntarnos si está muy cerca si está suficientemente cerca de el resultado y para eso podemos preguntarnos por ejemplo ¿cuáles son las velocidades de convergencia de las aproximaciones que hacemos? ¿si? y aquí voy a dar un ejemplo muy sencillo que es el ejemplo de estas dos fórmulas que tenemos para hacer pi ¿si? arriba es la llamada fórmula de Basel y la de abajo es la llamada fórmula de Leibniz entonces aquí vamos a ver ¿por qué tan rápido se acercan al valor que queremos al valor real las aproximaciones que hacemos ¿si? 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 esto es el ejemplo con pi ¿no? entonces vamos a hacer ahora dos funciones ¿si? pi Basel que va a aproximar pi aproximando esta serie hasta un término n ¿si? pues porque esta serie no la podemos hacer infinita ¿si? tenemos que aproximar la suma infinita las sumas infinitas que están hasta acá con una n ¿si? en la computadora acuérdense que no podemos hacer sumas infinitas ni en la vida real tampoco entonces estas todas estas sumas infinitas oh te broma las aproximamos con una suma finita ¿si? entonces vamos a hacer una función de pi Basel que nos va a aproximar la función Phi con esta entonces necesitamos suma igual a cero lo hacemos por i in uno o por más fácil por k in uno hasta n entonces hago eso y aquí me pregunto y aquí voy añadiendo la suma ¿no? suma es igual a suma más uno entre k al cuadrado ¿no? ya que tengo todo eso no voy a tener pi voy a tener pi por entre c pi al cuadrado entre 6 entonces al final voy a decir que el resultado que voy a guardar en esta variable res res es igual a 6 por la suma y todo eso en la raíz cuadrada ¿si? porque eso es pi cuadrada y que esto me regrese res ¿no? entonces por ejemplo yo puedo hacer una vamos a cerrar una función que me haga pi con la fórmula de laipis ¿no? pi laipis entonces nuevamente esto va a depender de n y ahora es una suma más complicada ¿no? hacemos suma igual a 0 por k in uno hasta n suma es igual a ¿qué dice la ecuación? que es le sumamos el término ah bueno en primer lugar aquí la suma empieza desde 0 ¿si? aquí empieza desde 1 entonces aquí k va desde 0 hasta n y para que no sea injusto como las comparamos de que aquí hay distintos términos que acá vamos a hacer que esto llegue hasta n-1 ¿si? aquí sumemos que aquí sumemos desde 0 hasta n-1 que son n términos y aquí sumemos n términos también ¿si? entonces esto va a ser igual a suma más menos 1 menos 1 elevado a la k entre 2 por k más 1 ¿si? y terminamos y en fin el resultado no va a ser suma va a ser suma por 4 y regresamos el resultado entonces ya que tenemos estas dos funciones vamos a hacer una que lo compare en una gráfica ¿si? bueno en primer lugar vamos a ver que las podemos llamar ¿si? antes de hacer algo más con ellas veamos que funciona entonces vamos a hacer pi va a ser el término 10 por ejemplo ah y nos da 3.4 no sé qué ¿no? vamos a ver ahora pi leibnix termina 10 ah y nos da un resultado también terrible no está nada cerca vamos a hacerlos hasta el término 20 ya mejor vamos a ver un poquito no tanto aquí tampoco ¿si? entonces vemos que aquí los resultados no están tan bien y vamos a hacer una analis vamos a hacer una comparación ¿si? vamos a hacer una función que sea una comparación que voy a tomar como argumento en ¿si? entonces vamos a hacer que las x sean el rango que va desde 1 vamos a ir desde 1 hasta donde supongamos 100 más más vamos a hacer lo más grande vamos a hacer un range que vaya desde 1 hasta n perdón desde 1 hasta n ¿si? que n es el límite ¿si? las unas y van a ser pi va a ser de x para las x y las y es van a ser pero con la fórmula de line entonces aquí voy a guardar como va creciendo el valor de y después voy a hacer ambas gráficas ¿si? voy a hacer el scatter de x y es 1 ¿si? y este lo voy a poner de label que es la fórmula de base luego voy a hacer el scatter de x con y2 ¿si? y este va a ser el label de line entonces para que estas dos gráficas estén en la misma figura vamos a ver que pasa si lo corro ¿si? vamos a hacer comparación de 30 entonces como ven aquí solo me aparece esto que dice leibniz ¿si? no me aparece realmente la de basel también solo me está graficando esto de acá abajo entonces para que me grafique las dos tengo que ponerle el segundo signo de admiración ¿si? después del scatter entonces aquí vamos a añadir el comentario pongo para que añada la nueva gráfica a la anterior ya ponemos eso y noten que cierra la corro y ahora si me aparece tanto la serie de basel como la serie de light entonces como ven aquí puedo ver como las dos están aproximando a pi sin embargo esta gráfica no es muy buena porque vemos como las dos se pegan a esta pero por ejemplo la serie de light va alternando uno se aproxima por acá el otro va por arriba luego por abajo luego por arriba luego por abajo entonces en lugar de graficar el valor de pi grafico el error ¿si? la diferencia el error relativo que lo vieron en las clases de laboratorio la diferencia entre el valor real y el obtenido entonces aquí grafico el valor absoluto de pi menos esto y vean que ahora si la gráfica es más chida ¿no? aquí ya se compara un poco mejor y ya nos va diciendo como se van comparando ambos entonces vamos a ponerle ya ahora si título y todo ¿no? ponle aquí título que sea comparación que sea el xlabel que sea el valor de n o los términos en la suma el ylabel tiene que ser ¿quién? ahora va a ser el error relativo ¿no? y vamos a añadirle aquí otro parámetro que es el alfa que es la transparencia de los puntos voy a ponerle aquí 0.7 y ya estos también entonces vean que ahora son más transparentes los puntos lo que me permite ver mejor si intercalan y ya los los puntos tienen un nombre más bonito entonces ya vemos cómo se van aproximando ¿sí? sin embargo todavía no lo podemos ver bien si se dan cuenta como que no podemos decidir si la de base es más rápida que la de live ¿sí? entonces ¿cómo hacemos para que esto se pueda ver mejor? pues lo que tenemos que hacer es cambiar la escala a una gráfica log log o sea esto en principio nos podría decir ¿no? y se ve que como que la de base se pega más rápido el error relativo va creciendo más poco pero la única forma de confirmarlo es haciendo una gráfica log log ¿sí? entonces si aquí le ponen x scale log 10 y scale log 10 y lo corran vean como cambiaron las escalas ¿sí? aquí ya esta es una escala logarítmica y acá también entonces vean como ahora si en la escala logarítmica ya vemos que estas dos son rectas ¿sí? que se van aproximando parecer a cero entonces vean como estas dos rectas una tiene una pendiente más pequeñita ¿sí? ¿cuál tiene la pendiente más pequeñita? pues la de base la de base los errores se van pegando más bajo entonces eso nos quiere decir hacer el análisis anterior que muestra que el error relativo disminuye más rápido con la serie de Vesel que con la de Live este análisis nos muestra que es mejor utilizar una aproximación que otra entonces es decir que una converge más rápidamente a la solución entonces cuando el error relativo es cero es que nuestra aproximación no está dando la solución exacta entonces lo que nos interesa es usar las aproximaciones que más rápido conforme va creciendo n el número de operaciones que hacemos que más rápido se acercan a la solución exacta que convergen más rápido muchas de las soluciones que vamos a obtener en el curso o de las cosas que vamos a trabajar en el curso son aproximaciones de esta forma ¿qué son estas cosas? estas sumas parciales son sucesiones matemáticamente estos objetos son sucesiones como dependen de una n que es una variable natural libre esto es una sucesión es una función de naturales en real esto va a dar un número real entonces nuestra solución para obtener pi es una sucesión noten que pi Leibniz y tanto pi de Basel dependen de n entonces las sucesiones van a converger a eso con distintas velocidades como les explicaron alguna vez en cálculo y esta es una manera de ver y analizar la velocidad de convergencia de dichas sucesiones lo que queremos hacer siempre es trabajar con las sucesiones que tienen convergencia más rápida ¿por qué? porque con menos términos y con menos operaciones y con menos tiempo en la computadora tenemos valores de pi cada vez más precisos ¿sí? y bueno esta clase de fórmulas de descomponer una operación como obtener pi o calcular pi es muy complicada en términos de otras operaciones más simples como hacer productos sumas etcétera lo utilizan mucho las computadoras y son lo que en el fondo se utiliza para calcular muchas funciones y muchas cosas entonces esto es importante que lo aprendan que aprendan a hacer estos análisis de velocidad de convergencia entonces espero que eso haya servido aquí tienen ustedes unos ejercicios que son de comparar velocidades de convergencia y de investigar un teorema que vamos a utilizar después y por último quiero que platiquemos de algo que es otra fuente de error que es la estabilidad ¿sí? entonces vamos a platicar de esta materia un problema con la estabilidad bueno hay sistema vamos a en lugar de sistemas hay problemas matemáticos que tienen problemas de estabilidad es decir que cambios pequeños en los parámetros del problema traen cambios muy nuevamente la palabra del día de hoy es muy como muy 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 grande en sus soluciones entonces este es el ejemplo unas ecuaciones lineales entonces vean el sistema uno ¿sí? nuevamente déjenme hacer zoom aquí está entonces el sistema uno es este sistema de ecuaciones de x más y igual a 2 y x más 1.01y es igual a esto entonces ¿cuál es la solución a este sistema de ecuaciones? bueno si no se quieren si se quieren ahorrar la flojera de tener que resolverlo yo se los digo ¿sí? déjenme un minuto entonces en este sistema de ecuaciones x es igual a 1 y y es igual a 1 ¿sí? tan tan es la solución entonces ahora vean lo siguiente vamos a ver ¿qué pasa si cambio ligeramente el coeficiente de y en la segunda ecuación ¿sí? entonces perdón aquí no es el coeficiente sino el resultado de la segunda ecuación ¿sí? ahora ya no tenemos que x más 1.01y es 2.01 como acá sino ahora es 2.02 ¿sí? entonces en este caso ¿cuál es la solución? pues la solución es mucho más complicada la solución es que x es igual a 0 y y es igual a 2 si se se van a dar cuenta de que esta es la solución buena no no ningún problema entonces ¿qué acaba de pasar? ¿por qué las soluciones a ambos sistemas son son tan son tan distintas si los sistemas son casi iguales entonces noten que aquí los sistemas son casi igualitos ¿no? o sea los coeficientes del sistema son los mismos solo cambiamos los resultados de las ecuaciones y este cambió por una cosa mínima ¿no? por 0.1 por 10 a la menos 2 que para el orden de magnitud de los coeficientes que están aquí en 10 a la este es 1 1 entonces todos están como en 10 a la 0 le hicimos una modificación o una perturbación mucho más chiquita que es de 10 a la menos 2 y vean este pasó de ser 1 a ser 0 y ya pasó de ser justamente 1 a ser 2 cambiaron aunque yo cambié esto en un orden de magnitud mucho más bajo aunque cambiamos un valor en un orden de magnitud muy pequeño justamente esta orden de magnitud de 10 a la 2 las soluciones al sistema cambiaron mucho sentido híjole yo me acabo de dar cuenta de algo este no es el error relativo si este de acá no es el error relativo este de acá es el error absoluto absoluto este de acá es el error absoluto el error absoluto es el que no está normalizado por nada el error absoluto solo es la diferencia entre uno y otro entonces aquí las soluciones al sistema si cambiaron en un sentido relativo o sea pasar de uno a cero ustedes podrían decir ay no no es tanto pero nada hubo un cambio de 100% en la solución o sea pasar de uno a dos es un cambio de 100% se duplicó y pasar de uno a cero es un cambio también de 100% se redujo a nada cuando el cambio acá fue de 10 a la menos 2 perdón el cambio fue muy pequeño en la solución entonces cuando un problema matemático tenemos tiene esta propiedad de que es muy sensible a cambios en las de que sus resultados son muy sensibles a cambios en sus condiciones decimos que el sistema es no estable o en lugar de no estable pues inestable si esto en inglés a esto en inglés le llaman ill post que quiere decir algo así como mal planteado si entonces trabajar con sistemas inestables es nuevamente la palabra del día muy muy difícil existe que trabaja con esos problemas y es la llamada teoría del caos si entonces trabajar con sistemas inestables que presentan esto de que cambiamos muy poquito uno de sus parámetros y cambian muy radicalmente las soluciones es lo que estudia realmente la teoría del caos porque estos sistemas son muy difíciles de resolver si en particular por los errores numéricos o sea los errores de aproximación y de redondeo que hay a la hora de hacer un punto científico si nos enfrentamos a problemas inestables es muy probable que las soluciones que obtengamos tengan un error muy grande respecto o sean muy distantes de las soluciones analíticas reales si entonces estos problemas inestables son muy difíciles de atacar y pues ya vimos si cambiamos un poquito las condiciones cambian mucho los resultados entonces imagínense ahora que lo resolvemos con la computadora donde sabemos que hay errores de aproximación y errores de redondeo que no las cosas no son exactas y que luego pasan malos cálculos entonces esto va a tronar esto va a salir muy mal nos vamos a obtener por esos errorcitos que para nosotros pueden ser muy chiquitos pueden haber errores muy graves o puede pasar que después el resultado que obtengamos pues esté muy distante muy muy distante de acá imagínense que por un error de redondeo en lugar de usar 200 2.01 usamos 2.02 nos dice que la solución es esta comparada con esta entonces eso puede pasar hay que tener hay que estar conscientes de eso entonces por lo general por eso no vamos vamos a aclararlo una vez en el curso casi nunca vamos a trabajar con sistemas inestables para evitar estos problemas entonces nosotros no vamos a afetarnos con sistemas inestables porque ya para los problemas que vamos a resolver ya se han encontrado pues soluciones que sabemos que son estables o que son suficientemente estables ahora también quiero aclararles algo teoría del caos o esto que yo les digo que es estudiar esta clase de sistemas no es estudiar cosas tan sencillas como esto es estudiar algo más complejo que esta clase de sistemas porque hay sistemas que presentan mucha inestabilidad son muchas veces más complejas que un sistema o son más interesantes o más difíciles de explicar o utilizan objetos matemáticos más difíciles que ecuaciones lineales entonces yo no soy matemático ni de teoría del caos yo no les puedo explicar a fondo cómo es que eso funciona si sea cómo más o menos se define y las definiciones que utilizan no son tan arbitrarias como decir ay pues comparo esto con esto y comparo esto con este ya no hay una definición matemática estricta que no vamos a ver en el curso claramente porque es muy complicada para entender entonces bueno eso es todo lo que les tengo que decir yo por el momento sobre estabilidad hay problemas que cambios chiquitos tienen cambios muy grandes y son muy delicados y hay que tener cuidados cuando los resolvemos con la compo por suerte nosotros nos vamos a trabajar con ellos entonces bueno esto es lo que compete a toda la quinta clase del curso la siguiente clase ya vamos a empezar a platicar de interpolación que es un problema matemático muy interesante y después vamos a ver ejemplos de varias cosas ahí entonces bueno eso sería todo por hoy espero que ustedes hayan disfrutado de esta clase y nos vemos la siguiente gracias hasta luego gracias 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 Gracias.